Ya estamos. Bueno, muy buenas, según donde estén, buenos días, en otro lado, buenas tardes, estamos en otra charla de Gerrera. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy día en una charla muy especial porque está Jaime Llanvías, que nos relaciona en mi apellido y familiar mío, ¿vale? Y hace tiempo que tenía ganas de invitarlo, las 80 charlas que llevamos de Gerrera, 80 y algo. Nunca había tenido un familiar, pero siempre vale la pena tener a alguien cercano. Es muy especial, ¿vale? Y creo que nos va a deleitar con su conversación. Yo siempre digo que es una especie de filósofo, bueno, él estudió Sociología, Derecho, vive en Canadá, ya nos contará, trabaja en la universidad, prometo, en New York, si no me equivoco, Jimmy. Y el tema es la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad para interpretar la sociedad que se nos viene, ¿vale? Yo propósito unos artículos que él había compartido por ahí, conversas que muchas veces tenemos. Siempre él tiene una mirada bastante aguda y bastante interesante. Y acaba de sacar un libro con otro compañero, ¿vale? Justamente en unas tertulias de poder trabajar o poder conversar sobre estos temas. Sin más, Jimmy, todo el escenario es tuyo, ¿vale? En los primeros 30 minutos la idea es que él se deslice conversando sobre el tema. Quienes quieran hacer reflexiones, preguntas, usen el chat. Y la segunda media hora se las damos a ustedes para que hagan esas preguntas que pueden manifestarlas por el chat o simplemente tomar el micro, ¿vale? Vamos a grabar esta primera hora y la última media hora, ¿vale? Vamos a estar una hora y media, la última media hora. Dejamos de grabar y abrimos micro, reacciones, para que todo el mundo pueda opinar y pueda conversar también sobre el tema. Con mucho respeto, como decimos así. Jimmy, todo tuyo el micro. Oye, bueno, buenos días o buenas tardes a todos los que están presentes en esta conversación. Yo voy a empezar con una media hora de lo que voy a tratar de comentar o de charlar. Cuando estamos viviendo esta pandemia, aparecen ciertas cosas que son interesantes también. Hay que ver la otra cara de la medalla. Y una es cómo reflexionamos, es decir, qué es lo que está pasando en el mundo, cómo va el mundo para el futuro, cómo vemos las cosas. Eso es parte de la conversación hoy día. La otra también es establecer prioridades. Y bueno, la gente, debido a esta situación crítica, también establece prioridades a nivel personal, a nivel familiar. Descubre cosas o redescubre cosas en el ámbito de los negocios o de, yo digo, en general, incluso en la educación, la política. La gente innova y dice, hay que ver las cosas desde otro punto de vista, hay que buscar otros paradigmas para interpretar lo que está viniendo, etcétera, etcétera. Entonces, decidí que en esta conversación sobre la interdisciplina y la transdisciplina para el mundo contemporáneo o el mundo de hoy día, tratar de estructurar una forma de pensar las cosas. Y voy a partir con algunas nociones de cómo normalmente en la epistemología o en el desarrollo del conocimiento, nosotros avanzamos en conocer y en conocernos y en conocer a la sociedad. Una amiga astrónoma, en un programa que yo tenía hace tiempo de televisión, en donde entrevistaba a gente, y le decía yo, le preguntaba y le decía, ¿cómo difícil es su trabajo de ser astrónoma porque se dedicaba a descubrir estrellas? Y me comentaba y me decía, descubrir estrellas es súper fácil. Lo que es difícil es entender a los seres humanos. Eso me marcó bastante porque efectivamente no es fácil entendernos y entender también a nuestra sociedad. Normalmente, nosotros entendemos las cosas que pasan en el mundo a través de disciplinas científicas. Llamémosle la epistemología, la necesidad de tener disciplinas para entender las cosas. Entonces, bueno, podemos hablar desde el punto de vista de un arquitecto, un químico, un filósofo, un científico, un astrónomo. Tenemos entonces lo que se llama una disciplina. Yo traje algunas cosas para poderles graficar, no es que quiera ofender a la gente, pero a veces es interesante utilizar ciertos elementos para poder, digamos que este círculo, que yo espero que ustedes lo ven, de color verde, es una disciplina. Esto podría ser arquitectura, podría ser la ingeniería, podría ser la robótica. Podría ser la filosofía. Esto es una especialización. La gente mira a través de este círculo, en profundidad, una forma de ver el mundo. La arquitectura mira a través de este ojo del arquitecto. El ingeniero lo ve a través del ojo del ingeniero, el filósofo, a través del ojo del filósofo, el químico a través del ojo del químico. Una disciplina que permite entonces la especialización, ir en profundidad y mirar el mundo a través de esta disciplina. El desarrollo de la ciencia, especialmente con todo lo que es el desarrollo de la filosofía cartesiana, el desarrollo científico, la causalidad, la explicación de las cosas a través de métodos positivistas. Recordemos lo que decía Descartes, no pienso y luego existo. Las cosas son cuando las veo, las cosas son la realidad. Primero pienso y después existe. El desarrollo del conocimiento en alguna medida se ajusta a esa realidad. Bueno, y se desarrolla entonces muchos experimentos científicos en los últimos 200 años. ¿No es cierto? El microscopio, el telescopio, la radio, la electricidad, en el campo de la medicina, los antibióticos, las vacunas, el desarrollo de la medicina científica. Por ejemplo, el caso de la medicina es muy interesante porque hemos visto como hemos pasado de un conocimiento de lo que se llamaban los médicos filósofos a una medicina muy especializada y muy tecnífica. Hoy día hablan de la medicina mecánica, es decir, aquel pensamiento médico, científico médico dualista, es decir, que separe el ser humano, es decir, el cuerpo de la mente, de los sentimientos. Hay una medicina muy científica que se empieza a desarrollar a comienzos del siglo XX o antes de esto y que dejó atrás esta medicina filosófica que existía antes, que existiera la medicina que conocemos. Luego nace, ¿no es cierto?, a partir del desarrollo de la medicina científica, nace también la curiosidad para entender las cosas. Se descubren los gérmenes, se descubren los virus, se descubren las bacterias. Luego la respuesta médica es la especialización cada vez más profunda hasta llegar hoy día a una situación en la cual el hombre es una máquina, el ser humano es una máquina, como un reloj, y cuando tenemos un problema se cambia, se pueden haber trasplantes, se saca el corazón y se pone otro. Es decir, hay una lectura de esas, incluso las vacunas, pasa lo mismo, la vacuna es una lectura exterior al cuerpo, es decir, perdón, la vacuna, los antibióticos es una lectura exterior al cuerpo, es decir, introducimos los ciertos antibióticos para matar los gérmenes que están al interior de nuestro cuerpo. Bueno, eso es un poco una disciplina. La multidisciplinaridad es cuando tenemos, digamos, dos círculos. Tenemos dos disciplinas y estamos tratando de entender un fenómeno a través de distintas disciplinas. Por ejemplo, el desarrollo de las proteínas. Podemos decir, lo puede ver un químico, lo puede ver un físico, lo puede ver un matemático. La conciencia, la puede ver un psicólogo, la puede ver un neurólogo, la puede ver un filósofo, e incluso la puede ver hoy día alguien dedicado a la computación. La medicina, ya hablé de ello. Es decir, una disciplina se enriquece con la otra. Es decir, hay distintas miradas y una disciplina se enriquece con la otra. Podemos pasar después a la transdisciplina. ¿Qué nos enseña la transdisciplina? O la pluridisciplina, perdón, la transdisciplina, la transdisciplina voy a hablar después. La pluridisciplina es cuando dos círculos, o dos, en este caso, dos disciplinas se miran. Ya no son separadas, que tienen distintas miradas, sino que entre ellas se miran. Se miran así. Entonces, una le está enseñando a la otra, otra mirada. La física y la química, puede ser. Hay una retroalimentación, hay un límite al reduccionismo científico. Es decir, dos disciplinas se miran entre ellas para ver el mismo fenómeno. Hay contacto, hay retroalimentación. Después viene la interdisciplina. Y la interdisciplina ya es algo mucho más interesante, porque no solo las dos disciplinas se miran, sino que interactúan. Es decir, se empiezan a interrelacionar y se generan círculos yuptapuestos. Es decir, uno entra en el otro y podemos ver, yo les voy a mostrarles a través de un monito que hice aquí. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, ese círculo amarillo, perdón, ese círculo amarillo que está entre las dos disciplinas, aquí nos permite ver, perdona que es difícil hacerlo a través de una cámara, pero si ustedes ven allá hay un círculo amarillo. Ese círculo amarillo sería la interdisciplina. Es donde se conectan dos disciplinas. Es decir, nosotros tenemos una mirada, ya no química o biológica, tenemos una mirada bioquímica. Es un pensamiento más complejo, que es muy interesante. Y ahí, de ahí podemos pasar a un tercer o a otro nivel, que es la transdisciplina, que es distinto a la interdisciplina. La transdisciplina es la búsqueda de una nueva racionalidad, de otra racionalidad. Una racionalidad que cruza los límites tradicionales, que atraviesa las disciplinas y, en el fondo, hace que las disciplinas parezcan como invisibles. Entonces, les voy a hacer un truco de magia, para poder entender. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, vamos a buscar tres disciplinas distintas. Son tres círculos distintos. Son tres disciplinas. Estas tres disciplinas, vamos a hacer un truco de magia, yo las voy a hacer desaparecer. Es decir, aquí las tres disciplinas desaparecen. Las hago desaparecer como un mago, ¿no es cierto? Y le voy a poner este papel delante y ya no están las disciplinas, desaparecieron. Claro, están detrás del papel, pero ya no las vemos. Pero sí es interesante que las podemos ver, ¿no es cierto? Voy a tratar de... No sé si las ven ahí. Se ven a este nivel. No sé si se alcanza a leer. Se ven al nivel de la abstracción. Es decir, estamos leyendo, estamos buscando un punto denominador común, que es la abstracción. La abstracción. Es decir, y eso no es menor. ¿Cómo se explica esa abstracción? ¿Cómo podría yo explicarla para entenderla? Entonces busqué, por ejemplo, esto es un libro. Esto es una caja de plástico que tiene adentro algunas cositas. Mi celular. Bueno, lo voy a buscar para demostrar. Perdón. Este es un celular. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que hay de común en un celular, una caja de plástico y en un libro? Bueno, esto tiene letras. Esto no tiene letras. Esto es menos. Esto es de plástico. Aquí hay plástico y vidrio. Esto no tiene plástico. ¿Qué es lo que hay en común en estas cosas? Es un rectángulo. Esto es un rectángulo. Esto es un rectángulo. Y esto es un rectángulo. Entonces, lo que hay de común en esto es la dimensión. La dimensión entre estas cosas pasa a ser algo importante. Es decir, ese es el nivel de abstracción. La dimensión de estos tres objetos. Un cuchillo. Un tenedor. Una cuchara. ¿Cuál es el nivel de abstracción? Uno podría decir, son todos longitudinales. Son todos hechos de metal. Pero la abstracción más importante pasa a ser la función. La función de estos tres objetos es poder utilizarlos como instrumentos para alimentarse. Es decir, deja de tener importancia si es un tenedor, un cuchillo o una cuchara. Lo importante es que sirven para comer. Es decir, para alimentarse. También podrían servir los palitos. Los que se usan en NACI. Otro ejemplo de abstracción. Por ejemplo, tomamos en una ciudad una carretera y una calle. La carretera y la calle tienen algunas cosas en común. Primero, son hechas de cemento. Eso es común. Y lo segundo puede tener una función parecida. Que sería transportar vehículos motorizados. Esa es la función. Entonces, si uno se hace la pregunta, si esa es la función, ¿por qué no hay solamente carreteras? Uno podría decir, no pueden haber solo carreteras porque la ciudad, podría ser inviable si solamente hubieran carreteras y no calles secundarias. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué no hay solo calles secundarias y por qué tenemos carreteras y calles secundarias? Entonces, la gente podría responder, lo que pasa es que las carreteras permiten, tienen otra función además, porque permiten acelerar el paso de los vehículos más rápidamente de un punto A a un punto B. Es decir, la función de la carretera es acercar a la gente de un punto A a un punto B en el menor tiempo posible. Pero uno entonces podría consultarse y decir, bueno, ¿y qué es lo que pasa si yo comparo una ciudad, una urbe como Nueva York o Toronto con la India? Y digo, ¿qué cosa más rara? Porque hay ciertas formas de transportarse en Nueva York que es el uso de las carreteras, pero siempre están congestionadas. Es decir, el tráfico no circula, a pesar que hay normas que la gente circula por vías. En cambio, en la India la gente circula como quiere. Es decir, hay una calle, una carretera y nadie respeta nada porque es una anarquía del transporte. Sin embargo, circula. Es decir, hay un caos que cumple la función del orden que el orden no cumple. Es decir, hay algo raro en la forma de poder entender el por qué tenemos carreteras y por qué en algunos casos esta misma carretera no cumple la función que debiera cumplir. Por lo tanto, el nivel de atracción del pensamiento transdisciplinario es entender la dimensión, la estructura, por ejemplo, el átomo en la física, las moléculas en la química, la biología, las células en la biología, las sílabas en el lenguaje, nos permiten entender qué es lo que es la estructura de estas cosas, la estructura del átomo, la estructura de la molécula, la estructura de la célula, la estructura de la sílaba, la correlación entre las cosas. Un sistema, por ejemplo, es una interrelación de cosas. Un sistema mundial, el sistema médico, es la interrelación de factores. Por lo tanto, nosotros dejamos hablar de cosas como estamos acostumbrados, sino que tratamos de entender cosas desde otro punto de vista. Como por ejemplo, en el caso de la salud, pudiéramos decir, bueno, hay una mirada del médico, hay una mirada del salubrista, hay una mirada del sociólogo. ¿Cuál es la función de la salud? ¿Para qué sirve la salud? ¿Por qué la salud se relaciona con la vida? En el caso de una pandemia, hay una mirada biológica, pero también hay una mirada del medio ambiente, es decir, ¿cómo llegamos a tener esto? Hay una mirada de la economía, cómo en el fondo la economía altera en alguna medida el medio ambiente. Hay una mirada incluso demográfica, cómo las migraciones afectan la economía y cómo la economía afecta a la naturaleza. Es decir, hay miradas distintas. El medio ambiente, los biólogos, los sociólogos, los economistas, ven el medio ambiente de distintas formas. ¿Para qué sirve el medio ambiente? ¿Cuál es la relación nuestra con la naturaleza? ¿Cuál es la estructura que hay entre el ser humano y el medio ambiente? ¿Cómo intervenimos en esta naturaleza? Después, por ejemplo, utilizamos en el caso de la política, la palabra democracia. Todos hablamos de la democracia, todos quieren ser demócratas. La pregunta es, ¿cuál es la función de la democracia? Es decir, ¿para qué sirve la democracia? Y uno dice, bueno, es para organizarse y para tomar decisiones. Entonces ya la palabra democracia deja de tener importancia, deja de ser un dogma utilizable políticamente o interesadamente, sino que deja de ser simplista. Lo que interesa ahí es entender algo que va más allá del uso de la palabra democracia, que es la función que tiene, es cómo nos organizamos como sociedad. Es decir, cómo nos relacionamos entre los seres humanos. Si la atracción de este pensamiento transdisciplinario es ver cómo los seres humanos en sus distintas dimensiones se organizan y se hablan para poder entonces relacionarse entre ellos. En las ciudades pasa lo mismo. Si tenemos una mirada de un urbanista, de un arquitecto, de un ingeniero, o de un planificador urbano, si no entendemos para qué son las ciudades, qué es lo que son las ciudades, qué busca la ciudad, qué pretende la ciudad, cuál es la función de la ciudad. Por lo tanto, es súper importante en el pensamiento transdisciplinario entender ese nivel de abstracción que nos lleva a otro nivel de conocimiento, que nos lleva a entender que tenemos que buscar formas de imaginar las cosas en ese nivel de abstracción y no solamente en el nivel de la definición de ese pensamiento que nosotros creemos que es el único válido, incluso cuando está relacionado con otro, para podernos acercarnos a entender un fenómeno y acercarnos a entender una sociedad. En la educación, por ejemplo, es impresionante ver cómo, es impresionante e interesante ver cómo se trabaja en el medio de la educación, pero todavía seguimos, a pesar de los avances en la tecnología, creyendo que el profesor es una persona que transmite conocimiento. ¿A quién se le puede ocurrir hoy, en el siglo XXI, en este milenio, que un individuo transmite conocimiento? Hoy día un profesor no está para transmitir conocimiento, hoy día el profesor está para ser una sinergia, el profesor pasa a ser un formador desde el punto de vista que coordina pensamientos, pasa a ser un facilitador de la conversación, porque el conocimiento se hace con un clic, o sea, cualquier cosa que yo diga, ustedes hacen un clic y encuentran, no es cierto, 500 personas que han opinado, 500 artículos que han opinado sobre lo mismo. Entonces yo, ¿qué más puedo enseñar? Nada puedo enseñar. Yo lo único que puedo aportar es tratar de aportar en el desarrollo de este conocimiento, desarrollo de este diálogo, desarrollo de esta posibilidad que nos da de poder aprender para aprender, como se dice. Y ahí voy, y quisiera entonces terminar con esto, el rol que cumplen las redes. Yo soy muy ignorante en esto por un asunto de generación, yo no nací con el internet. Obviamente yo, la primera vez que tuve la posibilidad de entender esta cosa, tenía como 35 años cuando alguien me dijo, o más, tenía casi 36 o 37 años cuando alguien me dijo, mira, existe una cosa que se llama la web. Esa edad tenía yo. Entonces yo no nací con... No es parte de mi genética cultural entender que las redes son algo importante. Pero sí son importantes porque nos damos cuenta de que hoy día en un mundo globalizado nos permite reimaginar las cosas de distintas perspectivas, nos permite acercarnos a este pensamiento interdisciplinario o transdisciplinario, nos permite comunicar en forma fácil, es decir, otra de las paradojas de esta pandemia. Antes había que ir a una conferencia, en un centro de conferencias, para escuchar a gente que pensaba distinto, que venía de distintos lugares, que tenía formas culturales distintas, que tenía distintas experiencias. Y hoy esto se ha democratizado al punto de que hoy día podemos escuchar como lo estamos haciendo ahora, conferencias, charlas, intercambiar con gente de distintos puntos de vista, sin necesidad de viajar, de alojarse en un hotel, de vestirse de una cierta forma o de inscribirse y encontrarse con sus pares. Cualquiera puede acceder con una cierta facilidad. La posibilidad de la red nos permite reimaginar respuestas, nos permite reimaginar y escuchar otras voces, nos permite investigar por encima de las disciplinas, pero cuando yo digo, no es mezclar las disciplinas, es trascender, ir más allá. Es esta necesidad, ¿no es cierto?, de darle un nivel de atracción a lo que buscamos entender. Intercambiar, participar, colaborar. Y las redes facilitan esto, facilitan la posibilidad de dialogar, de conocer, de evaluar, de buscar soluciones. Incluso, por ejemplo, en el campo académico, se está hablando mucho de la co-investigación hoy día, del co-trabajo. Es decir, nosotros co-investigamos un mismo fenómeno a través del aporte de distintas personas que están en distintos lugares. Y eso quizás nos permite tener una mirada distinta. Ojalá, y termino con estas palabras, ojalá que esta pandemia no solo sea solamente un fenómeno sanitario, de salud, y obviamente con sus implicaciones y consecuencias en términos económicos y sociales, sino que también sea interesante en el punto de vista paradigmático, en el punto de vista de entender cómo nosotros pensamos la vida en la cual nosotros estamos viviendo. Bueno, los dejo aquí con estas últimas palabras y muchas gracias, y perdonen la lata, y ojalá se haya entendido. Gracias por escuchar. Vale. Gracias, Jimmy. Abrimos preguntas. Yo justo estaba dejando aquí el mensajito sobre la propuesta que nos hace Jimmy de la transdisciplinaridad o interdisciplinaridad, interdisciplinaridad, para mirar un poco lo que viene, la sociedad que viene. Entonces, la idea acá es abrir preguntas, abrir una conversación. Lo primero que me cabe a mí, Jimmy, si quieres inicio yo mientras la gente empieza a participar, mirando todo esto, porque la pandemia, o el COVID, como queramos llamarlo, nos ha generado una cosa de mucho sufrimiento, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de los confinamientos, etcétera. Pero por otro lado, ha abierto la puerta a una serie de otras cosas, ¿vale? Que se han transformado en oportunidades. Hoy día leía un estudio por ahí de una organización que conozco y hablaba de una serie de 10 oportunidades en diferentes cosas, ¿vale? Cómo se podían aplanar las estructuras organizacionales, ¿vale? A través justamente del uso del trabajo más flexible, cómo podemos revivir económicamente el comercio más local, más de cercanía, más de esto, etcétera. Me gustaría preguntarte ahí, desde una mirada transdisciplinar, que a veces puede venir desde la ecología, de la misma medicina, etcétera. ¿Cuál es tu mirada de lo que viene hacia adelante? ¿Vale? ¿Por dónde va tu olfato? Mira, yo no sé, oye, es difícil especular, pero yo tengo la impresión que los seres humanos tenemos virtudes y tenemos muchos defectos. Uno de los defectos que tenemos es que somos muy, primero, cortoplacistas, y segundo, vemos la realidad en función de lo que nos pasa en nuestras vidas. Es muy difícil extrapolar y entender lo que pasa en otras vidas, en otra gente, en otros lugares del mundo, en otras condiciones socioeconómicas, culturales, históricas. Esa es una gran dificultad. Pero yo creo que esta pandemia por las características globales que tiene y por la forma en cómo ha afectado la vida diaria de los individuos y porque estamos confinados en el fondo a un propio perímetro, probablemente nos ayuda a mirar la vida, a mirar las cosas y mirar la sociedad desde una perspectiva más relativa. relativizamos a lo mejor los problemas, relativizamos a lo mejor los conflictos, nos damos cuenta de ciertas necesidades que estaban ocultas, nos damos cuenta de ciertas limitaciones que teníamos y que no las queríamos aceptar o no las buscábamos aceptar. Quizás facilita la tolerancia, quizás va a facilitar el hecho de que podamos entender que hay cosas simples que son muy importantes y que hay cosas que son muy importantes que pasan a ser muy simples. Y es por eso yo creo que lo más interesante a lo mejor de esta pandemia no es resolver la crisis sanitaria solamente o la crisis económica, sino que yo hablaba del paradigma, o sea, resolver cómo entendemos, cómo nos relacionamos con los seres humanos. En el caso de la ciudad, por ejemplo, está relativamente claro en donde la ciudad tiene que ordenarse de otra manera. Se habla de que a lo mejor hoy día la gente está hablando de que es necesario tener más vías peatonales. A lo mejor si no hubiéramos tenido la pandemia no hubiéramos demorado otros 30 años a entender que los peatones son más importantes que los autos. A lo mejor hoy día no estamos dando cuenta gracias a la pandemia de que los autos son menos importantes que la gente camina. A lo mejor nos estamos dando cuenta de que hay que volver a tener más inversión en infraestructuras públicas, en parques, especialmente en las ciudades donde hay poco, en áreas verdes que la gente pueda salir, en pistas, en ciclovías para que la gente pueda desplazarse, o a lo mejor en veredas más anchas para que la gente pueda no andar tocándose o respirando en la cara del otro. En cosas relativamente simples, a lo mejor en países en donde la gente no hacía colas para poder tomar la micro, la gente se va a acostumbrar hoy día a hacer la cola y mantener una distancia. A ser más tolerante, por ejemplo, respecto de la vida de las otras personas, cuando la gente dice no puedo porque tengo tal problema, la gente lo va a entender porque hoy día lo entiende porque a lo mejor lo acepta. A entender que el teletrabajo a lo mejor es una cosa importante a la cual nos va a llevar la sociedad y que la eficiencia no se mide por los horarios, sino que se mide por la productividad. Yo creo que son cambios de comportamiento que a lo mejor van a generar unas formas distintas de ver las cosas. No sé si respondo a la pregunta. Perfecto, gracias. Fíjate que muchas de las cosas que tú comentabas las leía en este estudio. Después voy a compartir por ahí la web porque me pareció súper interesante. Hay varias personas que quieren tomar el micro, Lady, por ahí, Julián también, ¿vale? Ustedes, ¿vale? Quien quiera toma la voz y ya está. ¿Julián? Bueno, Jaime, muchas gracias por tu trabajo. Nosotros pertenecemos a la red de... Buenos días. Lady, está Julián comentando y después tú, ¿te parece? Perdón. Perdón, las mujeres, las chicas primero. Bueno, como quieras. No, dale, dale, Julián. Lady ya creo que ha estado eso. No, estaba diciendo que nosotros pertenecemos a la red de economía humana. Aquí está Valeria y está Andrés Dalane, que los tres pertenecemos a la red de economía humana en el Uruguay. Y bueno, todo esto tiene que ver mucho con la red, ¿no? Tiene que ver mucho con el ser humano, tiene que ver mucho con una mirada no solo transdisciplinar, sino una mirada holística y una mirada compleja, ¿no? Se me hace acordar mucho a Edgar Moren, a todos los planteos que hace Edgar Moren acerca de la transdisciplina y la complejidad. Nosotros trabajamos mucho estas ideas y nos parece que son fundamentales, no para hacer simplemente juegos de palabras o juegos intelectuales, sino porque tenemos algo que aportar a la sociedad, algo que aportar a un cambio civilizatorio que es necesario, ¿no? Me parece que hay una necesidad de cambio que no viene solamente desde esta pandemia, sino que viene de mucho antes, de una sociedad que se va desintegrando, ¿no? Como decía Bauman, una sociedad que se nos va deshaciendo entre las manos, ¿no? Es la sociedad líquida la que hablaba Bauman, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta damos nosotros a todo esto? ¿Cómo respondemos nosotros a este pensamiento único que predomina en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba ahora, en estos días estamos trabajando el tema mucho de la medicina, ¿no? Y de cómo la salud enfrenta esta pandemia. ¿Hay una mirada transdisciplinar en la mirada acerca de la pandemia? ¿O hay una mirada solamente desde un aspecto de la medicina dejando de lado aspectos psicológicos, aspectos afectivos, aspectos... Yo lo que estoy viendo es que muchas veces pasa esto, ¿no? Es que cuando uno trata de dar una respuesta a una situación, muchas veces da respuestas parciales, no mirando al hombre o a la persona humana como una unidad, ¿no? como una cosa holística. Entonces, creo que cuando Jaime hablaba un poco de la abstracción, ¿no? Es decir, yo creo que ahí en realidad la abstracción, que no es abstracción, es el ser humano concreto, ¿no? Es decir, digamos, el punto de entronque de los transdisciplinarios tiene que ser el hombre y sus circunstancias, como decía, ¿verdad? Es decir, todo lo que tiene que ver con el hombre está vinculado y está interrelacionado y nosotros con nuestras redes, ¿verdad? De personas y de instituciones podemos colaborar a transformar esa mirada, ¿no? Es decir, creo que hay una cosa muy revolucionaria en esto, ¿no? Es decir, porque hay una mirada que es permanente, como decía Jaime, del positivismo, ¿no? Es decir, que todavía es predominante y cómo hacemos para cambiar eso, ¿no? Ese es nuestro, para mí, es un desafío que tenemos, ¿no? Es decir, mostrarle al mundo, mostrarle a la civilización o educar y ser educados en una nueva forma de pensar, ¿no? Es decir, que para mí trasciende muchas cosas. Gracias Jaime. Gracias a ti. Bueno, ahora voy yo. Buenos días a todos. Muchas gracias por la explicación. Creo que me ayuda a dar muchas luces. Yo siempre me he inquietado por esa diferencia entre lo interdisciplinar y lo transdisciplinar. Y un libro que me ha ayudado a entender un poco más eso, la verdad, que fue escrito por Rancel Solmayor, en el que me conecto con lo que decía Julián, hace un mundo que la condición trasciende hacia algo más, hacia una interpretación que va mucho más allá. Por lo tanto, esa condición holística o lo que construye sentido y que trasciende a... ¿Hola? ¿Me escuchas? Te escuchamos mal, Leidy, se corta mucho. Sí, es que hoy no está bien mi internet, qué pena, pero... muy cortico, voy a ver. Bueno, hablaba sobre esa condición holística de sentido que se construye en el trascender, ¿no? Y decía yo que Rancel Solmayor escribió en su libro El cultivo de la verdad sobre esa condición o esa dependencia ontológica que trasciende mucho más allá de lo que es cada una de las cosas a una construcción de sentido a partir de esa conexión, como lo decía el expositor de la abstracción. Entonces, de esta misma manera, este fenómeno que nosotros estamos comprendiendo, esta situación de pandemia, depende de las diferentes medidas y cuál es la construcción de sentido que nosotros hagamos en los diferentes contextos, en este caso de la educación o lo ecológico o lo económico, pero que es la sociedad en sí misma esas diferentes perspectivas, esos diferentes pensamientos que nos llevan a ver la pandemia no solamente como una pandemia sino como un sinnúmero de posibilidades o como una construcción de un fenómeno que permite posibilitar cambios o transformaciones sociales y formas de pensar. Muchas gracias por la presentación. Vale, gracias Lady. Creo que logramos entender, se cortaba un poco pero logramos entender la idea. Gracias Lady. Vale. Andrea, ¿querías tomar la palabra? Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Cristian y Jaime, yo quería, yo vivo en Colombia, al sur de Colombia en Pasto y hace unos cinco años conocí una experiencia en Chile, en el sur, en Temuco, se llama PIRI, Programa de Integración Rural Interdisciplinaria, donde estudiantes de último semestre hacen trabajo comunitario y se reúnen en unas casas especiales en la comunidad donde ellos viven durante su práctica o su pasantía. Yo hice parte de un equipo de ellos. Actualmente nosotros en Colombia estamos de acá en el sur impulsando esta iniciativa pero lo hemos hecho, en Colombia lo estamos haciendo con varias universidades, universidad pública y universidades privadas, donde estudiantes se unen y empezamos a hacer un trabajo conjunto pero los chicos ayudan mucho en el trabajo interdisciplinario, son un poco abiertos pero me ha costado sí un poco con los docentes porque los profesores cada uno no mira esa mira, no ve esa interdisciplinaridad y entonces cada uno como que va para su lado y entonces me ha costado lograr que puedan unirse y articularse juntos. De pronto algo que yo pueda hacer para que junto con los profes miren esa parte disciplinaria entre ellos para trabajar y muchas veces el currículo de las carreras ellos son muy cuadriculados se puede decir y entonces no dejan que realmente se pueda hacer un buen trabajo. Andrea, ¿tenías alguna pregunta o era un comentario? Mi pregunta es cómo lograr más que todo con los profesores cómo lograr que ellos tengan esa mirada interdisciplinar ya que muchas veces hay egos también entre los profesores. Entonces, ¿cómo podría lograr yo que ellos puedan hacer o mirar esa parte interdisciplinaria? Lágrimas, sudor y lágrimas. Si yo tuviera que entregar la respuesta un poco repetiría lo que lo que dije anteriormente, la gente que se dedica a la academia o a la enseñanza da lo mismo en el fondo si es en una escuela primaria o secundaria o en una universidad, pero obviamente mientras uno más sube en la necesidad de buscar conocimientos superiores, por eso se dice que la enseñanza universitaria es enseñanza superior, porque va más allá de lo básico o lo secundario en el caso de una escuela tiene que vender biología y matemática y otras cosas. Lo importante yo creo que en el mundo de hoy día el profesor como decía es un facilitador. El profesor que transmite conocimiento es de moda esa cosa. Lo que pasa es que no se entiende, se dice pero no se practica mucho, o sea, ni siquiera en la universidad. El profesor que transmite conocimiento yo les digo a los estudiantes por ejemplo el primer día de clase les digo mira, ¿para qué toman apuntes ustedes? Tomen apuntes de lo que ustedes piensan no de lo que yo digo. Lo importante es las preguntas no son las respuestas. Por lo tanto ustedes tienen que interpelarme a mí en este camino de pensar, aprender a aprender, es decir, yo estoy interpelando, estoy tratando de entender, estoy haciéndome interrogantes y preguntas antes de que buscar la respuesta y por lo tanto porque mi conocimiento es muy limitado, o sea, estamos en otra época en la cual mi conocimiento es nada, especialmente en un mundo donde estamos hablando de la necesidad de interrelacionar disciplina, mi conocimiento es nada, todos ustedes lo van a encontrar por otros días, por lo tanto, respondiendo a la pregunta, el profesor tiene que tener la humildad necesaria para darse cuenta que su aporte es muy limitado mientras se busca solamente transmitir conocimientos y su aporte es muy grande cuando él crea el espacio para interrelacionar ideas, interrelacionar formas de pensar, interrelacionar pluridisciplinaridad y pluralismo ideológico y pluralismo de opinión y tolerancia. Es allí donde nace una nueva forma de pensar y no en la transmisión del conocimiento. Andrea, para sumar en eso, yo te diría un poco también tomando lo que dice Jimmy en términos también de llevarlo a la práctica, fíjate que hemos tenido algunas experiencias interesantes a veces con gente del mundo de la ciencia que nos ha pedido ayuda en el tema colaboración, ¿vale? Entonces generalmente son encuentros en que el mundo de la ciencia lo tradicional que hace es que cada uno quiere mostrar lo que ha investigado durante un año, ponerlo en un poste y ojalá mostrar su publicación, ¿vale? y cuando hemos trabajado con estas personas del mundo de la ciencia que muchos son profesores o profesoras o son científicos de terreno, etcétera, lo que hemos hecho es plantearle temas al revés, es decir, ¿quiénes de todos los científicos necesitan ayuda de otras personas? Otras miradas, lo que está diciendo Jaime. Y pasar de esa labor de ser el científico que viene a mostrar lo bueno que es hacer un facilitador de proceso y ayudar a esas personas que necesitan el apoyo de otras, ¿vale? Me acuerdo, por ejemplo, que había una chica que era científica que estaba perdida justamente en una zona, no voy a explicar dónde, que se dedicaba a los temas de los delfines, ¿vale? Y no tenía la oportunidad de conversar con otros colegas y colegas de manera presencial en torno a los fenómenos y cosas que a ella le gustaría conversar. Entonces, planteamos una lógica al revés, oye, ¿cuáles son los proyectos que tienen menos oportunidad de compartir transdisciplinariamente con otras personas en relación a esos temas? Y ahí lo que hacemos es meter metodologías colaborativas, ¿vale? ¿Qué mesas que la gente se devuelta por las mesas? ¿Qué conversa? Bueno, los que se dedican a la colaboración o prácticas colaborativas me entenderán bastante. Pero también tiene que ver justamente, nosotros siempre hablamos de colocar un gimnasio adecuado para que esas cosas pasen. Tenemos gimnasios en la educación tradicional, como dice Jimmy, donde los estudiantes están esperando que les den una charla unidireccional. Hoy día nos han cambiado el gimnasio, nos ponen Zoom, con las Room, con cosas, ¿vale? Pero también al gym hay que agregarle otras dinámicas y otras cosas que permitan que se pueda practicar procesos diferentes de construcción en este caso de interacciones en torno a lo que se puede dar con personas que comparten disciplina y hacen cosas, ¿vale? Porque el consejo es mirar un poco ahí la dinamización de los procesos, ¿vale? Y tratar de que las personas puedan conversar a través de, como decía Jimmy, de preguntas, ¿vale? ¿Sabes que hay una cosa súper interesante? Cristian, ay, perdón. No, hay una cosa súper interesante, voy a hacer un comentario, no es muy breve. Es interesante como este fenómeno no solo nos afecta, digamos, a la gente que se dedica a la enseñanza o a la academia, sino que también uno se da cuenta de que los mismos jóvenes son víctimas de este propio consumismo intelectual, entre comillas, llamémosle así. Es decir, ir a la universidad, en este caso, como ir al supermercado y encontrarnos cierto un producto que uno va a comprar, entonces me compro yo este paquete de alguna cosa de ciencia, este paquete de metodología, este paquete de algún ramo que estoy tomando. Yo he hecho experiencias y no deja de ser interesante. Por ejemplo, si yo le digo a un estudiante, lo he validado varias veces, si yo le digo a los estudiantes, mira, hoy día no vamos a hacer clase, o le digo al estudiante a la semana, próxima no voy a hacer clase, sino que vamos a hablar de lo que ustedes quieren hablar, lo que quieran. Nada de lo que vamos a hablar en la próxima semana va a servir para un trabajo, para un examen, porque exámenes de todas maneras no van a haber, o para un test, para preparar una materia, no va a servir para nada. Lo único que vamos a hacer es que vamos a conversar de lo que ustedes quieran conversar. Y además de eso les voy a dar otra clase, la clase van a ser voluntaria, es decir, la semana próxima no voy a tomar asistencia, llegue el que quiera y el que no quiera no viene. Invariablemente solamente se presentan un 15% de los estudiantes a esa clase. El 85% de los estudiantes no vienen, porque dicen ¿para qué me va a servir? ¿Para qué voy a ir? Si nada de lo que va a hablar el profesor me va a servir, piensa que le va a servir. No hay materia que se va a tratar, no hay tema que va a servir para un examen, para un test, para nada. En el fondo no vale la pena que vaya. Por eso digo, también afecta la forma de como el estudiante joven percibe el mismo la función de la educación. Perdóname. Yo quería atreverme. ¿Yo? Está ahí silenciado, Cristian. Dale Rosa y después Julia. Sí, yo creo que también estos tiempos como estamos abandonando supuestamente un antiguo paradigma, están en juego muchas cosas y creo que es importante también me viene las personas que somos más grandes en este momento así como Jaime también reflexiona sobre él y la tecnología en el caso de los docentes. Yo creo que es importante instalar espacios de reflexión y un poco rescatando al profesor Maturana para reflexionar sobre las emociones fundantes de lo que ha sido nuestra vida hasta ahora y eso es muy potente porque con lo último que dice Jaime los jóvenes que no se interesan en esa oferta o sea cuál es la emoción fundante de lo que ha sido el sistema en la sociedad ¿no es cierto? o de lo que ha sido lo que nos muestra la sociedad que hace que esos jóvenes no se motiven por una reflexión entonces también en el caso de los profesores reflexionar qué es las emociones que hemos habitado que nos han traído hasta donde ahora estamos y cuáles son aquellas que queremos trascender y cuáles conservar bueno ahí depende pero es importante para mí reflexionar sobre las emociones fundantes de la sociedad de las emociones fundantes de los grupos las emociones fundantes de las empresas etcétera Dale Julián ¿qué querías comentar? Lo que dijo Rosa me encanta porque va en la línea de lo que a mí me parece que es fundamental que es la integración de todo lo que es el ser humano ¿no? que muchas veces dejamos de lado lo emocional lo afectivo muchas veces no se toma en cuenta en cuanto se mira al ser humano en su conjunto y cómo hacer para rescatar lo mejor de ese ser humano entonces me parece que es lo que plantea Rosa es fundamental que no den cuenta pero yo quería hacer un comentario acerca del último que dijo Jaime en el sentido de que estamos acostumbrados al consumismo ¿no? es decir a consumir a consumir cosas a consumir conocimiento a consumir libros ¿verdad? cuando yo doy una clase lo primero que me preguntan los alumnos bueno profesor ¿qué bibliografía nos recomienda? y allá van corriendo a la biblioteca a buscar libros para una forma de asegurarse que tienen el conocimiento ¿no? entonces en eso nos educaron ¿no? es decir así fuimos educados y así se siguen educando las nuevas generaciones mientras no haya un cambio de mentalidad de los docentes de lo que dice Jaime de ser los docentes como facilitadores y no como constructores de lo que los alumnos tienen que pensar ¿verdad? entonces ¿cómo hacer para cambiar esa pisada? ¿no? ¿cómo hacer para lograr que todos los alumnos empiezan a ver que no es necesario ese consumismo así como no es necesario el consumismo en la sociedad en general ¿no? es decir ¿cómo hacer un consumo responsable? bueno ahí hay todo un tema ¿no? es decir que proviene de nuestro de nuestro sistema económico en nuestro sistema social económico en nuestra estructura cultural básica que tenemos de ese sistema que tenemos que modificar y ahí tenemos un gran desafío también ¿no? es decir que me parece que nuestro desafío es el punto de vista de la comprensión de estas cosas ¿no? hacer extender esto que nosotros pensamos a otras personas para ir generando unas corrientes de opinión diferentes ¿no? porque estamos inmersos en estamos contra la corriente ¿no? seguramente estamos contra la corriente el consumismo podría ser una emoción fundante capaz bueno ¿puedo hacer una consulta? sí, sí dale Carlos ¿qué tal? Carlos Adam acá desde Argentina bueno una pregunta Jaime porque a mí yo soy profesor universitario entre otras cosas y he hecho experimentos porque yo estoy convencido de que la capacidad que tienen que desarrollar los estudiantes es la capacidad de hacer las preguntas correctas porque la la información hoy los contenidos están dispersos en la nube o sea que cualquiera puede obtener conocimientos ahora he hecho este tipo de experimentos y me ha pasado lo mismo que comentabas vos en el sentido de que yo les digo bueno hoy el tema es este les pongo un tema pero yo no voy a hacer la clase la van a hacer ustedes ustedes pregúntenme y lo que yo les pueda contestar se los contesto y si no vamos a ver cómo podemos ir para adelante y generalmente lo que pasa es que no se les cae una idea no saben hacer ninguna pregunta porque no se les ocurren las preguntas es lo dramático que pasa ahora esa es la realidad como también comparto la realidad de un cambio de conciencia que tiene que haber en la gente este pero cómo hacemos para cambiar eso porque yo lo hago en una materia y en algunas clases de otra mis colegas muchas veces me dicen vos estás un poquito mal de la cabeza como como das la clase pero bueno pero el tema es que yo no logro revertir eso cómo podemos hacer esta es una pregunta también a toda la comunidad ¿no? de TGRD cómo logramos qué técnicas qué abordajes qué estrategias podemos tener para revertir esto qué se les ocurre ¿no? esto muchas gracias ¿puedo opinar? interesante el comentario porque efectivamente es lo mismo que me ha sucedido a mí doy dos ejemplos uno me ha tocado hacer un proponer un trabajo que tiene tres que tiene tres partes la primera parte es una parte descriptiva es decir yo le digo al estudiante lean este este texto y cuéntenme ustedes de qué se trata en media hoja es un abstract un resumen del texto para demostrar que lo leyeron la mayoría hace un un buen aporte y la mayoría lo lee y efectivamente refleja ese resumen lo que dice en el texto la segunda parte es un análisis del texto les digo hacer un análisis crítico aquí yo no les digo repitan sino que piensen qué piensan ustedes de este texto el nivel de la calidad baja inmediatamente y en la y el tercer la tercera parte del trabajo es lo que tú acabas de mencionar hacer preguntas es decir ahora yo les digo esto es lo que les llamo hagan una pregunta que permita hacer avanzar el conocimiento es decir ustedes ya leyeron por lo tanto aprendieron algo lo analizaron por lo tanto aprendieron más y ahora lo importante es cómo vamos a dar un paso más adelante es decir es como una espiral ¿no es cierto? ¿cómo hacemos el paso más adelante? y la única forma de hacer el paso más adelante es hacerse preguntas pero no preguntas generales no son preguntas de opinión que lo que piensa usted cómo ve esto no son preguntas que tienen que ver a partir del conocimiento aprendido y es allí donde el nivel es muy bajo y es por muy debajo del promedio es decir la gente no es capaz de hacer preguntas inteligentes no quiero ofender a los estudiantes no es la realidad no hacen preguntas inteligentes la mayoría lo digo más bajo que el promedio y los que se sobresalen son los buenos estudiantes que se salen del texto y son capaces de ir más adelante entonces ahora la pregunta es cómo podemos hacer de esto algo muy más práctico entonces yo eliminé hace ya 20 años en mis clases los trabajos de investigación no hago trabajos de investigación ¿por qué? porque los copian todos porque es muy fácil es decir hace el cut and paste me entro al google y saco toda la información y en cuatro días o en tres días hago todo el 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 conocimientos aprendidos a través de copias de textos en otras partes y los los junto todo y ese es mi trabajo de investigación entonces hoy día ya no es como ir a la biblioteca leerse un artículo leerse otro leer un libro conversar reflexionar no copio cosas las pego y ese parece mi trabajo de investigación entonces yo hace 20 años que no hago eso lo que yo les digo que el trabajo final es el estudiante y les digo ustedes me proponen un trabajo de investigación ustedes me proponen las preguntas ustedes están obligados a buscar formas de obligar a la otra persona a investigar qué es lo que tienen que investigar cómo tienen que investigar una proposición de investigación qué preguntas van a hacer por qué van a hacer esas preguntas qué hace que ustedes tengan qué tipo de 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 necesidades académicas en términos de los datos necesitan ustedes para poder ser capaces de responder a las preguntas no me respondan a la pregunta díganme ustedes qué necesitan para responder a las preguntas es decir lo he tratado de revertir el proceso y efectivamente la mayoría de los estudiantes me dicen es la primera vez o algunos dicen es la primera vez que me ha obligado a mí a hacer algo en donde yo soy el autor de lo que estoy haciendo porque me ha obligado a pensar esa es la única el único ejemplo que he tenido que a mí me ha sido provechoso no sé si alguien quiere comentar preguntar a mí a mí también me da la sensación por varias experiencias que hemos tenido que efectivamente bueno se habla mucho del pensamiento crítico se habla mucho de ampliar un poco el tema de generar buenas preguntas con sentido y profundidad pero mucho también tiene que ver con nosotros siempre incorporamos la lúdica en el buen sentido de la palabra ahora por ejemplo Jimmy utilizó la lúdica una cosa muy fácil digitalmente con unos circulitos para explicarnos algo ¿vale? y los comentarios no sé si ustedes los vieron en el chat fueron oye que interesante una explicación etcétera etcétera si eso lo llevamos en términos de proceso ¿vale? no solamente llevarlo a un proceso de aprendizaje educacional ¿vale? hemos tenido varias charlas las últimas semanas sobre modelos educacionales etcétera donde efectivamente desde chiquitos a los pequeños se les pone en formato abierto la capacidad de preguntar observar de analizar pero yo lo que comentaba y por ahí lo decía tiene mucho que ver con los artefactos que coloquemos como en este gimnasio o en este gym en este caso del aprendizaje ¿vale? y ese gimnasio va muy relacionado con la lúdica la lúdica no es solamente ponernos a jugar por jugar sino que la lúdica acompañada por qué queremos hacer cuando hacemos un proceso por ejemplo como el que decía el que decía Jaime ¿vale? cuando damos vuelta a un cierto elemento cuando colocamos en el centro a la persona ¿vale? sus preguntas su capacidad de indagación hoy día dado todo esto que hemos sumado con el tema de la pandemia cambiaron los formatos de la educación ¿vale? el otro día un amigo que hace clase en periodismo me decía ¿qué hago? tengo a la gente durmiendo en el Zoom ¿vale? y no interactúan y yo por mucho que les ponga pregunta en el chat yo le dije vale mira hay un par de herramientas cositas por aquí cositas por allá ¿vale? que pueden ayudar yo creo que eso tiene mucho que ver con el diseño con cambiar un poco la práctica ¿vale? y decirle a veces a los estudiantes vale aquí tenemos 15 personas y tenemos que inventarnos esto recrearlo un poco también a lo que se les está lo que invitan muchas veces los procesos educacionales que están teniendo los niños muy chavales muy niños ¿vale? y que se empiezan a replicar obviamente con grados de dificultad diferente y de profundidad etcétera que se requiere pero efectivamente también esto que que estábamos comentando tiene mucho que ver con la tradición educacional que hemos tenido esta media industrial media consumismo medio que hemos venido conversando y yo creo que parte de una de este cambio social también vienen por mucho de estas líneas de poder revertir los procesos educacionales como una forma y ahí entra la transdisciplinaridad ¿vale? en los coles estos alternativos entre comillas que se llaman hoy día no hay una clase matemática resulta que meten en una sala a niños de entre no me acuerdo las edades pero pueden ir de 7 a 12 años ¿vale? y transversalmente van investigando fenómenos ¿vale? y según las edades se observan esos fenómenos y se y se y se y se y se como decíamos con con diferentes técnicas ¿vale? no sé si alguien quiere comentar por ahí sí ¿puedo comentar? sí sí mía no es que estoy escuchando con mucha atención todo el tema de la de la a ver de la falta de curiosidad y de la falta de capacidad de hacer preguntas y a ver yo experiencia como como lo habéis dicho porque ya no voy a decir como facilitadora de ciertas de ciertos conocimientos yo creo que que lo que nos pasa o lo que pasa realmente al sistema es que no que la gente que está estudiando o la gente que quiere hacer cosas no sabe realmente para qué está haciendo lo que está haciendo con lo cual es imposible que gestione las preguntas ni la curiosidad porque no ve ningún fin en ella entonces quizá en muchos casos deberíamos de plantearnos las cosas al revés es decir empezar por el final para poder llegar a lo que se necesite para poder llegar a ese final entonces lo digo porque personalmente ese funcionamiento a nivel particular me suele ir bien es decir empezar con el resultado para poder llegar a saber cuántas cosas necesito incorporar a ese resultado para que el resultado sea bueno y entonces ahí me surgen infinidad de preguntas infinidad de preguntas no sin embargo haciéndolo en el método tradicional que es del principio al final y más cuando estás realmente estudiando por ejemplo en la universidad incluso en el instituto cuando estás pensando en que vas a ser de mayor no sé si es un sistema muy ortodoxo pero a mí me funciona saber para qué estoy haciendo las cosas sí bueno estamos sí alguien quería comentar no sé si da tiempo de un comentario pequeñito un comentario corto da tiempo Cristian sí sí dale Mar no para la otra parte da igual no bueno a mí me parece como como muy interesante esto de apuntarnos en la práctica en lo de cada día a revertir los procesos como a darles la vuelta y a invitar a no hacer lo que se espera digo que me quedé enganchada en esa sugerencia que nos hacía Jaime de que de decir bueno toma notas no de lo que yo estoy diciendo como profesor o como profesora sino de lo que te sugiere eso que estás escuchando entonces me parece me parece una idea buenísima digo porque porque realmente cuando tomamos notas de lo que te sugiere estás haciendo conexiones y esas conexiones te llevan más allá de lo que estás escuchando entonces es como ya ahí la interconexión está servida y por otra parte también como que es una llamada a la atención a la atención y a una escucha muy activa y una y como darle el protagonismo no al que dice sino al que escucha entonces eso es como salir facilitar ese ese aprendizaje que 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 se sostiene en la creatividad y en el y en y en el conocimiento a partir de la creatividad entonces como que me ha parecido súper bueno ¿no? eso de decir no tomes nota de lo que digo sino toma nota de lo que te sugiere lo que digo ¿no? yo lo voy a practicar así que muchas gracias esto me sugiere una cosa con permiso este lo que dice Mar es porque nosotros estamos inmersos en este cambio ya de alguna forma ¿verdad? es que ya formamos parte de una comunidad que piensa distinto que tiene esta esta forma de pensar más transdisciplinaria más holística y que quiere transformar la forma de pensar del alumno ¿correcto Mar? me parece que un poco es esa la línea ¿no? pero nosotros estamos todos en esa línea yo a mí lo que me preocupa más en este momento porque eso requiere de técnicas Cristian debe conocer muchísimas todos nosotros tenemos un arca y me planteé algunos piques ¿verdad? algunas cuestiones prácticas que se pueden utilizar hay muchísimas cosas pero a mí lo que más me preocupa no es lo que pensamos nosotros ni cómo cambiamos nosotros que eso se pueda hacer y digamos sea relativamente sencillo de planificar porque ya tenemos ya tenemos una impronta ya tenemos una manera de pensar o un intento de pensar transdisciplinaria a mí me está preocupando más que nada en este momento lo que planteaba Carlos ¿no? Carlos Adán ¿no? cuando planteaba bueno ¿cómo hacemos llegar esto a otros docentes? porque para mí digamos el partido se juega en cómo cambiamos el ambiente la ecología educativa digamos ¿no? ¿cómo generamos un ambiente de aprendizaje en esta línea? ¿cómo educamos a los docentes? ¿cómo ayudamos a que los docentes entren en esta dinámica? ¿no? es decir ¿cómo generamos un bichito ¿verdad? que toque la fibra crítica de muchos docentes que hacen las cosas por tradición ¿verdad? con la modalidad clásica del siglo XIX casi ¿no? ni siquiera casi del siglo XX entonces yo por ejemplo tengo muchas esperanzas en las nuevas generaciones de docentes ¿no? a los cuales hay que formar yo tengo yo doy clase de metodología en la investigación en la universidad y tengo un curso con alumnos y tengo un curso con docentes que están formándose como futuros docentes graduados ¿no? en la facultad de Derecho de esa va a ser investigación y lo que trabajo mucho con los docentes que quieren ser futuros docentes que son gente joven de 30 a 35 años es toda esta postura ¿no? es toda esta postura y eso esos docentes son los que van a poder seguir transmitiendo estas cosas que nosotros estamos planteando porque yo lo que hago es abrir la cabeza en esta línea ¿no? entonces y muchos de ellos responden se dan cuenta de que han sido formados de esta manera y cuando ellos vayan a dar clases cuando ellos van a ser docentes titulares van a actuar de forma distinta ¿no? y muchos de los que ya están dando clases que se creen ¿verdad? son los dueños los catedráticos los grandes catedráticos a eso es muy difícil cambiarlos porque ya tienen una estructura muy armada muy estructurada es más difícil pero yo apuesto a las nuevas generaciones recientes ¿no? que de a poco vayan generando este cambio cultural que necesitamos ¿no? Bueno voy a comentar Sí eso te iba a decir Jimmy si comentas y vas cerrando para que cerremos la parte de esta en la grabación y después ya abrimos pero eso que comentes y ya vamos cerrando esta parte Es muy interesante esa opinión y el planteamiento tuyo yo también he vivido cosas parecidas digo como uno busca trascender más allá de su clase ¿no? y a veces es muy difícil porque yo lo he conversado por ejemplo cuando tú vas a hablar en la universidad con el decano y le dices ¿cómo podemos? y he participado en seminarios en los cuales que se llaman nuevas técnicas de enseñanza mejorar la enseñanza la calidad total y muchas cosas que tienen bonitos títulos pero que no necesariamente se aplican en lo cotidiano y muchas veces hay un círculo vicioso es decir el decano te dice mire yo no puedo tener menos estudiantes porque si tengo menos estudiantes tengo menos ingresos y para tener ingresos tengo que tener no cierto estudiantes que aprueben los ramos y para que aprueben los ramos tiene que tener notas y por lo tanto usted tiene que dar notas y por lo tanto tiene que en alguna medida tener algún tipo de exámenes para que la gente pueda tener esa nota que permitan pasar de curso y al tener más pasar de curso el gobierno me da una subvención y es un círculo vicioso que hace que en el fondo la educación tradicional perdure muchas veces por razones de esta naturaleza y termino con esto yo una de las formas que he buscado es lo siguiente especialmente en el caso de Canadá que es donde yo hago clases la universidad es muy liberal es decir aquí no a nadie nos imponen nada aquí yo voy hago mis clases y el tiempo lo uso yo como yo lo estime conveniente nadie me va a preguntar si estoy en la oficina si estoy en la sala de clases nadie me va a preguntar en América Latina se usan las licencias es decir tomo una licencia para salir aquí yo hago lo que quiero yo lo único que tengo que hacer es hacer mi clase y entregar las notas y tener una evaluación rigurosa de mis pares una revaluación rigurosa de la academia sobre mi trabajo entonces lo único que tengo que hacer es hacer bien su trabajo y punto lo que yo he hecho es que yo he entregado el 35% el 35% de la nota que tengo que entregar se llama la participación del estudiante el 35% es una evaluación subjetiva del profesor sobre la participación del estudiante es decir 35% de la nota final depende de la propia iniciativa del estudiante si quiere o no quiere participar en clase y eso ha ayudado mucho porque la gente está obligada por la nota que le tienes que dar de participar o si no bueno van a perder el 85% aunque se quiere sentar al final de la sala y solamente tomar nota y venir el día de la sala vale ese comentario vale bueno Jimmy agradecerte por esta charla porque ha sido ha sido súper interesante del tema inicial que nos propusiste de de las disciplinas la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad y donde hemos desembocado en uno de los temas de la sociedad que es la educación vale el cómo vamos evolucionando porque como sociedad eso ha sido una constante desde que desde que el ser humano está pisando esta tierra evolucionar cambiar etcétera y creo que estamos en tiempos de grandes cambios de profundos cambios y por ahí uno de los profundos cambios tiene que ver con algo que ustedes han estado trabajando y han estado desarrollando vale porque agradecerle a todas las personas que han comentado a Julián a Mar Lady por ahí bueno se me van los nombres de varias personas Rosas también que han hecho comentario y en particular a ti Jaime por abrirnos esta esta conversación vale voy a dejar de grabar nos quedamos un ratito más si queremos vale y agradecerles nuevamente a todos y a todas por estar en una charla de TGRD